Hola gente, acá mostrándole los discos que se encontró el día de hoy la verdad que se encontró un montón de discos en buen estado un conocido, ya clásico 1983 C-Stop Spirit Shira este que está sonando en estos momentos muy bueno Digo Mac te deje que el estado que se encuentra este disco, miren muy, muy buen estado Linda Ronstad muy buena voz muy bonito muy buena voz muy bonito muy bonito Cat Stevens Numbers o bueno algo viene con un pecado pequeño libro Cuento Pecable si desea colorearlo muchas veces se encuentran muchos discos en algunos lugares pero no se encuentran en muy buen estado ese es el problema, que cuando se encuentran algo en muy buen estado hay que aprovechar ese es el problema El video es un poco no que ya se encuentran uno que desde la edición los grabados los grabados son el tema por eso hay que irse a la edición y es una ron The Dominos, Kitty Cordon, Ready and the Dreamers, Andrew Sean, Roy Stewart, Chad and Jeremy, The Man Vendors, Van Morrison, The Kings, Beatles, Hollis, Wayne Fontana, Rick Trox, Olivia Nicholson, Lebo Mack, Manfred Mann, The Purple, Sarcher, Krim, Sajam, All You Love. Este es, muy buen album, The Best of George Harrison, something, and in some one, he called Sam, Tuxman, thing you for yourself, for you blue, while my guitar gently waves, los temas trae, muy buenos temas, pero, la verdad que en muy buen estado el disco, miren, esto fue un... una suerte bárbara que encontramos este disco, miren el estado que esta este disco, de Beatles. Impecable estado, hay que hablar de... del disco mismo, no? ya tenemos... Wings... Dr. X... 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 de Ringo como solista, pero de todas maneras hay que darle un poquito de importancia. Acá tenemos el Pitch Boys, son dos álbumes, como podrán creer, son dos álbumes separados, que ven, están unidos, después tenemos Billy Schoeder, Thorn Style, con algo, buen algo, band on the run, para mi es la misma banda que Winx, no sé, y viene con un póster, van on the run, después tenemos Billy Schoeder de nuevo, Fifty Second Street, este es uno de los mejores álbumes de Billy Schoeder, buenos temas, Big Shot, Honesty, My Life, Stiletto, Sunsilver, buenos temas tienen que darles. Acá tenemos el clásico de Shefferson Starship, Red Octopus, y el tema que es un clásico, ya es reggae conocido, Eagles, se crece, Shefferson Starship, Shwoman, Light, muy buen estado el disco, bueno, esto es todo compañeros, todos estos discos, siempre se encuentran en un almacén, de segunda mano, que son, todo lo que venden de segunda mano, pero muchas veces se encuentran muy cosas, que están en buen estado, y a un precio medio accesible, medio común, barato, pero, esto es todo amigos, gracias.